Al concluir el plazo para presentar sus líneas generales de trabajo en busca de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, cuatro ministros interesados cumplieron con este requisito. ¿Quiénes son los aspirantes? Se trata de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldivar Lelo de la Rea, quienes de esta manera formalizaron su candidatura para presidir tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura Federal, CJF. Puedes leer, se acabaron los sueldos de altos para funcionarios, aunque se enojen, AMLO quien sustituya. En la presidencia al ministro Luis María Aguilar Morales será el responsable de la dirección de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y fungirá como representante del Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. ¿Cuándo será la elección? De acuerdo con las etapas del proceso de selección, la elección del nuevo presidente se llevará a cabo en sesión pública solemne, que se celebrará el primer día hábil de enero próximo, ceremonia que estará presidida por el ministro decano que en este caso será Margarita Luna Ramos. Previamente, durante los primeros cinco días hábiles del presente mes los interesados en participar en la contienda por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debieron presentar a sus compañeros las líneas generales de su proyecto. Entérate, se desata enfrentamiento en Chiapas tras toma de protesta de Rutilio Escandón El plazo para los interesados en participar El plazo para lo anterior concluyó ayer viernes a las horas, y fueron cuatro los ministros que cumplieron con este requisito, por lo que podrán participar en el proceso de selección. Para que un ministro sea electo presidente deberá obtener cuando menos seis votos, por lo que si ninguno lo hace se celebrará una nueva votación en la que sólo participarán como candidatos los que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda. En la elección participarán diez ministros Lee también, indígenas de Chiapas piden a AMLO incluirlos en la cuarta transformación En esta elección participarán los diez ministros que actualmente conforman el Pleno de la Corte y en caso de que el Senado nombre, antes de la sesión solemne, a quien sustituirá A José Ramón Cosío Díaz, quien recién concluyó su periodo, sumarán once, de los ministros interesados en presidir la Corte Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo cuentan con carrera judicial mientras que Arturo Zaldivar Lelo de la Rea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no tienen carrera judicial Uno de los cuatro aspirantes comentó que si logra el apoyo suficiente mantendrá su candidatura pues de lo contrario no participará formalmente en la contienda tal y como ocurrió en el proceso de selección de 2015 año en que uno de los contenientes declino continuar ¡Suscríbete al canal!